Una vez que me puse a checar los videos me di cuenta que en mi celular el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad se ve algo sumamente impactante, pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que era una señora. Los sucesos de actividad paranormal cada vez son más frecuentes. Hoy vamos a conocer una historia de un caso de una familia completa que ha estado percibiendo ciertas cosas que antes no sucedían en su casa. Esta historia la están dando a conocer a través de TikTok y la familia completa se encuentra objetos tirados en el suelo que antes no estaban ahí. Se mueven cosas o el más pequeño de la casa incluso dice ver personas o escuchar ciertos sonidos. Vamos a conocer esta historia. ¿Estás listo? Hola amigos de TikTok, miren estoy grabando este video más que nada porque ahorita mi hijo pequeñito, tengo un hijo de dos añitos, va a cumplir dos añitos. Ven, se vino corriendo porque decía que algo señalaba, algo vio, miren aquí está, se vino de la tienda corriendo. Les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas o algo así, no sé, muy bien. Pero yo no he checado nada raro, bueno si en la tienda sí se caen cosas o cuando bajamos para abrir la tienda vemos que hay cosas tiradas. Lo único raro que yo he encontrado es eso ahorita y vean, ¿qué vieron ahí? Aquí en la silla y últimamente el niño pues llora, o sea va corriendo. No pueden ver aquí no hay nada, de hecho hay una escuela aquí enfrente. Buenas amigos, bajé porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta, tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. No, vean, no hay nada. Ah cabrón, ¿si vieron? No sé qué pasó, pero mejor me voy y le digo a mi esposa porque esta es la chingadera, se movió sola, ya me está dando cosita. Eso es muy raro. La situación va empeorando, claramente se ven como se mueven las cosas de sus lugares. Incluso la familia ya hasta pidió ayuda, le pidió ayuda a un sacerdote y también a una mujer, que dice que practica la magia blanca y la magia negra. Hola amigos de TikTok, no había subido video porque estaba esperando que viniera el padre, ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación la verdad en lugar de mejorar ha empeorado, la verdad está peor, como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día mi esposa y yo escuchamos ruidos, en la madrugada bajamos a ver qué era, nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos me di cuenta que en mi celular el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad se ve algo sumamente impactante. Pero esto está empeorando porque ahora mi hija dice que es una señora, mi hijo sigue igual o peor de nervioso y mi esposa comenta que también viene la cigareta de una mujer. Entonces ya no sé qué hacer. Esperemos que todo salga bien. Hola amigos, como les comenté, el día de ayer viene la señora que sabe magia blanca y magia negra. Hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó. En cuanto empecé a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido. Nos dice que son las entidades malignas y lo que quieren expulsarnos de la casa. No sabemos por qué o qué. Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa. En cuanto se fue, se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del clóset. Pude grabar el video. Ustedes van a ver todo lo que pasó. La verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó. Estamos muy cansados. Nos sentimos agotados como si nos hubieran quitado la energía. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos. ¡Se abrió, se abrió! ¡Alúzame, alúzame, alúzame! Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira. No hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. En TikTok reciben muchos mensajes de apoyo, el cual ellos toman con mucho agradecimiento. Algunos de ellos dicen cosas como, por ejemplo, te puedo dar un tip si te sirve, coloca sal de coco con azufre, vaso de agua con sal, vinagre, agua, quema laurel con sal de acecos, soy bruja, te puedo ayudar. Otro, por ejemplo, ponle sal en la puerta de tu cuarto y del clóset, y si puedes, en todas las entradas que puedas, estoy seguro que fue por lo que viste, más que nada lo sentiste. Este otro mensaje dice, no lo tomen a mal, pero deberían considerar limpiar su casa. En sus videos se ven cosas acumuladas y realmente a esos seres les atraen cosas así. O este otro. Bueno, hola, soy un monstruo de Tijuana, me acabo de enterar de tu casa. Hay un vecino que hizo un trabajo de brujería y quiere ver cerrado tu negocio. Bueno, esto nada más es para agradecerte a ti y a toda la gente que me ha estado dando consejos y apoyándome en esta situación que estamos viviendo, mi familia y yo. Muchísimas gracias que me han estado apoyando en este video y en los demás videos que he estado subiendo. Muchísimas gracias por decir que no tengo miedo, pero en realidad sí me da miedo, solo que es una forma como que de afrontar, no grabar. Yo sé que suena estúpido, pero es una forma como de no sentirte solo y decir, no estoy loco. Si pasan las cosas, porque como lo comenté en el primer video, yo no creía en esto. Pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita pues digo, no estoy loco. De hecho, ahorita estoy solo. Mi esposa se está quedando con su hermana. Y pues nada, agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto contándoles lo que pase. Buenas amigos, bajé, porque empezamos a escuchar ruidos y vine a darme una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. No sé qué pasó, pero mejor me voy y le digo a mi esposa, porque esta es la chinchadera que se movió sola. Ya me está dando cosita. Está muy raro. En mi mente mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mija. ¿Ya prendes tu cámara? Sí, ya, ya estoy grabando. Deja, grabo acá de este lado donde se cayera el refresco, el juguete, el control. A ver, da mi chancita para yo grabar. Si quieres, graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prenda la luz. Bueno, está bien. Voltar para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Bueno, mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Buenas noches amigos. Me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón. Se cayó. Como saben, me duermo a veces en la sala, pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz. Pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos. O sea, escucha los murmullos. Aquí en el baño. No sé si será de aquí. Como pueden ver, está vacío. Venganse por acá. Vamos a checar si de acá vienen. Está todo tranquilo. Vamos a ver si aquí de la tienda. Aquí dentro de la tienda. Parece que aquí no es. Se quieren acá. Vengan. Vamos a ver. No, aquí no son. Venganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos, venga, mejor. Me siento nervioso, vámonos. Comenten ellos que estas situaciones cada vez van avanzando más. Y que iniciaron después de que en la escuela que está frente a su casa empezarán a suceder ciertos acontecimientos y que esos espíritus se pasaron de la escuela hasta su casa. ¿Quieres ver lo que sucedía en la escuela? Acá lo puedes encontrar en este video. Y además, antes de verlo, recuerda suscribirte. Y si quieres dejar algún comentario, son bienvenidos. Como pueden ver, son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladriladres. A ver, nunca me había parado. Pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladriladres. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo. La verdad, no se ve nada anormal. Ah, mija, mija. Se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez. Otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy fallaseando. No es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Levántate.